El poder y la sabiduría humana pareciendo no conocer a otro Dios que es la criatura que es polvo y ceniza Idolatran a los médicos Van al médico y lo que el médico le diga Mire esto es fuerte, muy fuerte Usted va al médico y el médico le dice ¿Se toma esto así, así? Si doctor Dios le dice, no lo tomes No señor El señor Jesús dice, ven a mi No, el doctor le dice, tiene appointment Ahí voy Mire no tengo nada en contra de los médicos Seres humanos extraviados que necesitan salvación Y le hablo a muchos Y tengo contacto con muchos Y hay dos o tres ya que el cerebro se está abriendo pero tienen que aceptar la sangre de Cristo Pero todavía Pero están ahí aceptando poco a poco y cambiando hábitos y cosas Y digo yo, bueno, está bien, sigue ahí limpiando el cerebro He oído una madre rogar a un médico incrédulo Que salvase la vida de su hijo Pero cuando le rogué que pidiese ayuda al gran médico que puede salvar hasta lo suma A todos los que a él se llegan con fe Se dio la vuelta con impaciencia En esto vemos el mismo espíritu que manifestó Cosías Fue al Dios de Crón Hermanos No es seguro confiar en los médicos que no tienen temor de Dios Sin la influencia de la gracia divina El corazón del hombre es engañoso Más que todas las cosas y perversos ¿Quién lo conocerá? El engrandecimiento propio es su blanco ¿Cuántas iniquidades se ocultan bajo el manto de la profesión médica? ¿Cuántos engaños se sostienen? El médico puede pretender que posee gran sabiduría y habilidad maravillosa Mientras que su carácter es relajado Y sus prácticas contrarias a las leyes de la vida El Señor nuestro Dios nos asegura Que Él aguarda para ser misericordioso Nos invita a invocarle en el día de la angustia ¿Cómo podemos apartarnos de Él para confiar en un brazo de carne? Una pregunta terrible hermanos Hermanos, este tema es muy triste Por eso hay un silencio grande Si nosotros seguimos Y no le pedimos al Señor que nos sape Que nos libere Y las drogas no se dejan De un día para el otro Se dejan poco a poco Yo Le digo a los pacientes Mira Hoy no te la puedo quitar Porque tú dependes mucho de ellas Pero tan pronto empieces a mejorar tu salud Vamos a ir echando en este zafacón que tengo acá Toda esa basura que te han dado Y ahí empezamos a echar basurita Y basurita Y basurita Porque no le han sanado 15, 20 años tomando medicina Y digo, ¿estás sano? No Ah, tú eres un buen cliente de esa compañía Fiel todos los meses Mira lo que dice el manual de terapéutica médica de Washington Que hay una insuficiencia hepática crónica Y dice Que es un síndrome Que se caracteriza por trastorno del nivel de conciencia ¿Trastorna qué? La conciencia La conciencia ¿Cómo? Dice el libro Apocalipsis 18-23 Que ¿Por qué fueron extraviados? Porque iban bien Y se equivocaron de dirección ¿Cómo uno se puede extraviar? Con un daño acá Uno puede ir correcto Y de repente doblar donde no le dijeron que doblara Y ya se extravió Trastorno de la conciencia Comprenden Empleo de diuréticos Trastorno de la conciencia Tranquilizadores Opiáceos Inocedantes ¿No? Estreñimiento Infecciones Cirugía Trastorno de la conciencia Toda vez que el paciente entre Eso usado Anestésicos O al oa duerme Eso afecta el hígado Y afecta El cerebro Mire Este otro libro Lo presentamos anoche ¿Crees que fue anoche? No Medicina interna de Harrison Tomo 2 Dice Estudio del enfermo con padecimiento del hígado Y dice La valoración del estado mental Y la función neurológica es importante El deterioro ligero del intelecto Y los cambios mínimos de la personalidad Hacen pensar en enfermedad de las células hepáticas ¿Cómo dijimos? Dice el libro Se deteriora el intelecto y se cambia la personalidad Y se extravía de la buena senda Y cae bajo las seducciones de Satanás Ese estado mental Deteriorado ¿A través de qué? Vamos a ver Hepatitis tóxica Inducida por medicamentos Puede lesionarse el hígado Después de inhalar Ingerir O administrar Diversas sustancias químicas Por vía parenteral O lo que es más frecuente Agentes farmacológicos Usados en tratamiento médico Dice el libro de medicina interna Nosotros somos los que más hígado dañamos Y si se daña el hígado Se daña el cerebro y la conciencia Todas estas drogas alteran la morfología hepática Colestasis Esteroide anabólico Antitiroideo Quimioterapia Anticonceptivos bucales Hipoglucemientes bucales Tranquilizadores Un hígado grasoso es producido por quimioterapia Destruye el hígado Hepatitis Anestésicos Anticonvulsivos para la epilepsia Antihipertensivos para la presión arterial Quimioterapia para el cáncer Diurético para la presión Y laxante para la constipación Y tóxicos necróticos Hidrocarburos, metales, hongos y analgésicos Como el acetaminofén Y ese acetaminofén es este La hepatotoxicina Hepatotoxicidad para acetaminofén Tylenol Dice aquí El acetaminofén Tylenol Un analgésico antipirético Que no requiere prescripción médica Ha causado necrosis hepática Centrohobiliar grave Cuando se ingieren grandes cantidades En los intentos de suicidio O por accidente de la infancia Pero mire algo Aunque los sobrevivientes De una sobredosis aguda de acetaminofén En general nos muestran secuelas hepáticas En unos pocos pacientes La administración prolongada y repetida De acetaminofén En dosis terapéuticas Ha determinado el desarrollo De hepatitis crónica activa Y cirrosis hepática Doctor, ¿por qué tengo cirrosis? Si yo soy cristiano Nunca he tomado Ay, yo no sé ¿No será tal? No, ¿cómo va a ser? Lo ocultan todo Hay un juramento que se hace Entre los médicos Que yo tuve que romper Se llama La clase no se suicida Y cuando alguien comete un error en un hospital Uno se tiene que callar la boca Porque cuando yo lo cometa Él también se va a callar ¿Sabe las veces que vive gente muriendo en emergencia? Por errores ¿Y sabe lo que uno le decía a los familiares? Llegó muy tarde ¿Y los familiares saben lo que hacen? Le creen al Dios Baez Yo nunca maté a nadie Ay señor Pero es así Es así Las bases farmacológicas y la terapéutica Vamos a ver Si las drogas sanan ¿Está bien? ¿Para qué se usa la aspirina? ¿Y para qué? ¿Para el corazón? Mantenga eso presente por favor Dice acá Anestésicos locales El primer anestésico local que se descubrió fue la cocaína ¿Está entendiendo? Dice acá Que crece en el Perú, allá en los Andes y todo esto Fue aislado por primera vez por Neiman Que observó que tenía un sabor amargo Y producía un efecto curioso en la lengua Pero fue usada clínicamente como anestésico local Pero su sugerencia no fue aceptada Y la introducción de la cocaína En el uso clínico Se atribuye a dos jóvenes médicos vieneses Simon Freud y Karl Kuller ¿Quién era Simon Freud? El padre de la psicoterapeuta ¿Sabe usted que Simon Freud fue a Viena? Pero él fue de Alemania a Viena Porque sus padres eran judíos Y Simon Freud Fue el que describió el complejo de Edipo Porque él vivió enamorado de su mamá Cuando él se casó Su madre vivía arriba Y él vivía abajo Y tenía relaciones íntimas con ella Y fue el padre de la psicología moderna Y Freud escribió un libro que se llamó La religión monoteísta de Moisés Porque no quería saber de ningún judío Y era judío Y miren lo que hizo él En 1884, ponga atención Freud realizó un estudio general De los efectos fisiológicos de la cocaína Se impresionó en particular Con las acciones centrales de la droga en el cerebro Y la usó para curar a uno de sus colegas Del hábito de la morfina Tuvo éxito en su intento Pero a costa de producir Uno de los primeros cocainómanos De los tiempos modernos Se lo debemos a un médico Que la cocaína se esté usando hoy en día Es triste esto Y todavía seguimos diciendo No, son científicos Tenga cuidado Los alicilatos Son La aspirina A pesar de la introducción De muchas drogas nuevas La aspirina O ácido acetil salicílico Sigue siendo probablemente La gente analgésico Antipirético Y antiinflamatorio Más empleado Y es la norma De comparación y evaluación De las demás Dice aquí Que se usan 10 A 20 mil Toneladas por año En Estados Unidos Y hoy en día Se burlan De nosotros Y nos dicen No, pero si la que tomo Es de niño ¿Le han dicho eso? Quieren minimizar el daño Pero el daño sigue haciéndose Si entra a la página de internet De la clínica Mayo Verá que la doctora Cornelio Dice que cada aspirina Produce un sangrado Por 24 horas Microscópico Que es imposible detectar En ese fecales Pero se produce sangrado Por 24 horas No importa donde caiga La aspirina Dice Efectos misceláneos En grandes dosis Los alicilatos O aspirinas Tienen efectos Tóxicos Sobre el sistema Nervioso Central Que Consisten En estimulación Convulsiones Depresión Y puede haber Confusión Mareos Tinitos O sonidos En el oído Sordera De tonos elevados Delirio Psicosis Estupor Y coma ¿Sabe que hicieron Aquí en Estados Unidos? En el centro de la nación Empezaron a tirar Aspirina En la tierra Para los cultivos ¿Por qué? Porque las damas Cuando les regalan flores Le echan aspirina al agua Y las flores Duran más tiempo ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque la aspirina Es un inhibidor Enzimático Y entonces Como inhibe las enzimas El tallo no se cortó Empieza a podrirse Pero con la aspirina Lo deja de hacer Y cuando se toman aspirina Inhibe las enzimas De su cuerpo Y la aspirina Yo le garantizo Y lo compruebo Científicamente Que no Hace lo que le mandaron hacer Es un anti Agregador Plaquetario Pero no evita Que se formen Coágulos De glóbulos rojos Sino que produce Coágulos de glóbulos rojos Pero impide Que las plaquetas Se peguen Porque inhibe Las enzimas En la sangre Y la sangre Empieza a pegarse Y lo probamos Científicamente Yo tengo Videos y videos Que no pude traer Acerca de los pacientes Antes y después También produce Mire lo que hace La aspirina A nivel cardiovascular Escuche y lea Las dosis terapéuticas Comunes de salicilatos O aspirina No Tienen acciones Cardiovasculares Directas Importantes Que dice aquí Que no tiene Ninguna acción Cardiovascular Importante ¿Para qué la dan? Pregúntele al diablo Porque ni el médico sabe Porque viendo No ve Y oyendo No oye La aspirina En la corteza Suprarenal Arriba de los riñones Dice así Las dosis Muy grandes De salicilatos Estimulan Las secreciones De esteroides De la corteza Suprarenal Mediante Un efecto Sobre El hipotálamo Cambiando La conducta Mire Esto es tremendo En la glándula Tiroides Los salicilatos Disminuyen El yodo Ligado a las proteínas Del plasma Y de esa manera Impide la catacción Del yodo Y la glándula Tiroides Empieza a estar Afectada Por la aspirina Cuando echaron En la tierra Los salicilatos Sembraron productos Y cuando los sacaron De la tierra No necesitaban Refrigeración